Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre serás Mi héroe Mi héroe Por siempre serás Mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí tan solo una palabra ver presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto a la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente Corazón por siempre serás Mi héroe Mi héroe Por siempre será Mi héroe Salud Fue tu abrazo a mil El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurros El temblor de este amor Que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo a tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Estoy hecho De pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas con sabores Esa luz Esa luz Que recompone mis emociones Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz De cada vez De cada luz De cada despertar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacito de ti De ti, de ti, de ti De ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti Que bonito es entender Que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es Que bonito es entender Que cada paso que tú des también Yo lo daré, ya ves Sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser Los que guarden tanto que perder Lo que no se puede ver Ya ves Que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber Donde irá a parar el tren Donde irá a caer No lo puedes ver Ya ves Que no lo deja ver Y ya lo sabes corazón Que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también Se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí Me regalaste Qué difícil es saber Cómo escapar de cada noche En la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es tener Lo más sencillo Y conservarlo bien Ya ves También Me lo enseñaste El principio siempre quiere ser El que diga cómo debe ser Porque tiene tanta fe Ya ves El tiempo va al revés No hay ni un día en que no quieras ser Ni un segundo en el que no aprender Un minuto más de ayer No toca perder Ya lo sabes corazón No hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también Se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener Confianza que tú a mí Confianza que tú a mí Me regalaste ¡Qué bonito es entender! ¡Qué bonito es saber de ti! ¡Qué bonito es entender! ¡Qué bonito es saber de ti! Amor Nos faltó una noche de franela De pijama feo Y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masaje crema Una copita y velas Nos faltó una mentira entera Una falsa espera Y una tarde fea Nos faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón De todas las escaleras Nos faltó una sábana de Ikea Un viaje de cartón Un despertar de seda Un día remolón Y una caricia vieja Un vámonos pa' allá Y un sea donde sea Nos faltó una noche sin dormir Y un baile de salón En una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid Desencallar el fin Y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro Nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida No tiene razón Y entre sobras y sobras Y sobras me faltas Y me faltan las horas Que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Nos faltaron un par de señales Unos cuantos rivales Y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva Que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro Que con tanto descaro Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida No tiene razón Y entre sobras y sobras Me faltan Y me faltan las horas Que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Fue la verde luz Que sale de tus ojos esa luz Que alumbra la distancia Que llena de esperanzas Mi renglón esa luz Que recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota De mi voz De mi voz Y mando con susurros El temor Este amor Que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor Fue un abrazo de tu amor Con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti El saber que sin ti no soy nada Que estoy lleno de tu amor Que estoy lleno de pedacitos de ti Fue la verde luz Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas Con sabor Esa luz Esa luz Que recompone Mis emociones Esa luz Esa luz Fue un abrazo de tu amor Con guantes Fue sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy lleno de pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De reír De caminar De los susurros De abrir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Que estoy hecho De ti Pedacitos de ti Pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De reír De caminar De los susurros De abrir Del sentir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Que estoy hecho De pedacitos de ti No faltó una noche De franela De pijama feo Y calcetín por fuera De sofá con ducha Fría y traicionera Con masaje crema Una copita Y velas No faltó Una mentira entera Una falsa espera Y una tarde fea Nos faltó Nos faltó Desdibujar tu nombre Y nuestro corazón De toda la escalera Nos faltó Una sabana De Ikea Un viaje de cartón Un despertar De seda Un día remolón Y una caricia Vieja Vamos Vamos Pa' allá Y un sea Donde sea Nos faltó Una noche Sin dormir Y un baile De salón En una calle Estrecha Nos faltó Descaminar Madrid Desencallar El fin Y reservar La fecha Y sobraron Los cuatro disparos Que con tanto descaro Nos dio el corazón Y sobraron Los veinte puñales Y es que a veces La vida No atiende a razón Y en tres horas Y sobras Me faltas Y me faltan Las sobras Que tenía tu amor Y sobraron Las quinientas veces Que dijimos Que no Nos faltaron Un par De señales Unos cuantos rivales Y un trocito De adiós Nos faltó Despertar Con abrazos Nos faltó Una deriva Por dos Y sobraron Los cuatro finales Que con tanto detalle Nos dio el corazón Y sobró Y sobró Lo de ser incapaces Y es que a veces No afina Ni rima El valor Y entre sobras Y sobras Me faltas Y me faltan Las sobras Que tenía Tu amor Y sobraron Las quinientas veces Que dijimos Que no Y sobraron Y sobraron Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro Conoció el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces La vida No atiende a razón Y entre sobras Y sobras Me faltan Y me faltan Las sobras Que tenía Tu amor Y sobraron Las quinientas veces Que dijimos Que no No O se Ose Sonido Dica Sol En Y me atropella y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se come Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar un nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No, 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 no ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y no me dolerá Dicen que amor es amor Y lo quitan Que igual que una herida También sanará Y si tus besos son de juda Y si querer Este era locura Y dicen que dicen Que digan Que digan lo que quieras Que no me importa nada Dicen que si perdiste la cordura Dicen que si tenías tantas dudas Dicen que dicen Que digan Que digan lo que quieras Que no me importa nada Sabes que puedo Que opino diferente Que no me importan los desplantes de la gente Que no hay pasado Futuro presente Que no hace tanto frío Que aquí está todo caliente Que no hay problema En la vida de la gente Que nos ubica en mil centímetros de frente Que no hay pasado Futuro presente Que no hay ningún problema El problema es no tenerte Dicen 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 que con el pasar de los días Te extrañaré menos Pero te extraño más Dicen que pronto será la distancia Y a mí esta distancia me quiere matar Dicen que dejé de perder el tiempo Que todo es paciencia Y volver a empezar Dicen que sabe Que estoy enfermando Y que mi única cura Es saber olvidar Dicen Que si tus besos son de juda Dicen Que si quererte era locura Dicen 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 Que digan Que digan Lo que quieran Que no me importa nada Dicen Que si perdiste la cordura Dicen Que si tenías tantas dudas Dicen 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 Que dicen Que digan Que digan Lo que quieran Que no me importa nada ¿Sabes que puedo? Que opino diferente Que no me importa lo que plante de la gente Que no hay pasado, futuro, presente Que no hay ningún problema El problema es no tenerte Dicen 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 Cuanto más me diste más, quiero que se calle Cuanto más me hablas más, me duele haber fallado Sabes que, que me hagas lo que quiera, que no me importa nada